Muy buenos días para todos, mi nombre es Agustín Agreda. Quiero hoy contarles por qué es importante nuestro idioma inga en nuestro pueblo. Quiero decirles que para nosotros, para el pueblo inga, es muy importante mantener la lengua materna, ya que a través de la lengua materna podemos seguir conservando nuestra identidad cultural, pues es uno de los pilares fundamentales que tiene la cultura inga para ser o ser reconocidos como un pueblo milenario. A través de la lengua materna podemos de alguna manera fortalecer esos lazos de unión que mantenemos con nuestra comunidad, con nuestras familias, con nuestras autoridades y por qué no darnos a conocer con una identidad propia en todas partes y en el territorio nacional.